Hola Cinepilos, yo soy Brad Pitt Y yo Nati, la cerdita moderna Y esto es Criticoink, hoy hablaremos sobre la cinta XXX Ay, por fin hablaremos de películas de verdad, que bueno que traje mi tanga roja Yo creí que no era sombrecito, de esas yo me sé muchas, una vez en el cine Teresa No, 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 de esas películas no No, 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 no se alarme, no hablo de ese tipo de XXX Nos mofaremos de la cinta nueva de Vin Diesel, XXX reactivado O como a mi me gusta llamarle, esta no es otra película de acción Lo primero que puedo decirles es que esta cinta es una comedia, digan lo que digan Comencemos diciendo, Kevin Diesel regresa a interpretar a Sander Cage Porque el personaje solo había fingido su muerte Uy, algo que nunca habíamos visto Eso es algo súper trillado Y ahora tiene la misión de recuperar la caja de Pandora Un aparato que al parecer es capaz de violar cualquier sistema de seguridad Pero solo lo usan para tirar satélites, así como si fueran proyectiles Y eso es solo una de las tantas cosas absurdas de la película Sí, y nada tiene sentido Parece que el guión de este tipo de películas lo escriben monos con máquinas de escribir Deberían de contratar cerdos, somos mejores Y lo más terrible es que el protagonista Vin Diesel es tan histriónico como una roca Estoy muy feliz Estoy muy enojado ahora Yo soy Groot Ahora estoy confundido Pero sigo siendo genial Lo que hago por mi país Uy, yo quiero decir algo sobre él Aquí es donde inician los spoilers Si no deseas que te arruinemos la película Te sugiero que vayas a verla ahora mismo Y después regreses de nuevo ¿Por qué estás molesta, Nati? Es que me ofende que esta película Es prácticamente solo para que Vin Diesel se luzca y enaltezca su ego Primero Todos lo quieren en República Dominicana Y hay una mujer loca por él Después Él es el único en el mundo que puede ayudarlos a encontrar la caja de Pandora Luego Todas las mujeres se mueren por él Hace lo que quiere Y arma su propio equipo En donde todos quieren protegerlo a él Siempre es cool Haga lo que haga Y al final Él es el héroe de la película A pesar de que no hizo nada relevante Y consigue otra mujer que se mueve por él ¡Ja, ja, ja! Ah, tienes razón Eso resume casi toda la película Y parece que no existieran muchas leyes de la física O no las conocieran Sí Todo es absurdamente inverosímil Y en realidad pasaría esto Y en realidad pasaría esto Lo último que puedo comentar Es que me pareció innecesaria la mezcla multicultural que realizan Esta vez sí exageraron Solo están siguiendo otra modita Igual que ese movimiento feminista de más protagonistas mujeres Pero bueno De ese tema hablaremos en otra ocasión Sí, porque es un tema muy amplio Brad Bien Podemos concluir que esta película Tiene una calificación de palomitas quemadas Es decir Que exageraron demasiado Y tiene un sabor horrible Pero les gustará a aquellos que estén acostumbrados al sabor a carbón Y también Puedes sacarte muchas carcajadas Bueno, esto fue Criticoin Yo soy Brad Pig Y yo Nati La cerdita moderna No olviden suscribirse al canal Y darnos sus likes Y si desean que critiquemos alguna película en particular Escriban el título en los comentarios Nos encanta leer sus opiniones Ay, también compartan los videos, eh Sí, tienes razón, Rick Bueno, nos vemos el próximo capítulo Hasta entonces Vayan a ver si ya puso la marrana Sigo sin entender por qué sale Neymar en la película ¿No les alcanzó para un mejor jugador? ¿O por algún atleta que en realidad sea superior al humano promedio? Ah, oye Brad ¿De qué hablas? ¿Quién es Neymar? ¡Exacto! Ah, ahora todo tiene sentido Hola, soy yo de nuevo Si les gustó el video No olviden darle like Compartir Suscribirse al canal Y... Pues, ¿qué más pueden hacer aquí? Ah, sí Pueden ver algún otro de estos videos aquí en estos links Y si tienes alguna película que quisieras que yo criticara Escribe el título en los comentarios